¿Qué tal manda? ¿Cómo les va? Este día se nos antojaron unas pupusas y como toda buena salvadoreña, pues si se nos antojan unas pupusas, vamos por ella. Así que nos fuimos para un lugar icónico de El Salvador y les estoy hablando de Holoculta, la cuna de las pupusas de arroz. Así que comenzamos con esta travesía corta, pero no deja de ser muy muy bonita. Holoculta es un municipio que se encuentra en el departamento de La Paz, pero no queda lejos de San Salvador, estamos hablando aproximadamente de 24 minutos. ¿Qué te tardas de llegar desde la ciudad de San Salvador hasta Holoculta yendo en vehículo? En microbus o bus te vas a tardar aproximadamente 30 minutos máximo. Holoculta tiene el récord Guinness por la pupusa más grande del mundo, el cual fue acreditado en el 2015. Y actualmente se conoce como la cuna de la pupusa de arroz, ya que generalmente las pupusas eran elaboradas con masa de maíz. Y en este sector se comenzó a ser popular la pupusa hecha con masa de harina de arroz. Desde entonces es bastante común que puedas encontrar o puedas disfrutar de ambas formas la pupusa, ya sea en harina de arroz o ya sea en harina de maíz. El pupusódromo se encuentra ubicado a la orilla de la carretera, así que no es nada difícil que puedas llegar hasta él. Solamente tienes que hacer un pequeño desvío a tu derecha si venís de San Salvador o también si venís de la carretera a Comalapa o el aeropuerto. De igual forma te queda el acceso a mano derecha. En el pupusódromo de Holoculta vas a encontrar una gran variedad de pupuserías y también una gran variedad de precios. En nuestro caso las que te podemos recomendar son las de la pupusería Rosa Claudia, ya que el sabor de los pupusos está súper rico, te atienden súper rápido, la hortan te la entregan bastante rápido, el curto de la salsa súper rico y los precios son bastante considerables, ya que nuestras pupusas costaron las revueltas y las de frijol con queso 50 centavos y las de especialidad nos costaron 75 centavos, pero sí les recomendamos, muy rico. Gracias por ver el video. Así que bichos ya saben si buscan comer pupusas Holoculta es una muy buena opción y les dejo el dato. Gracias por ver y bye. Gracias. Gracias.